Lautaro es un niño de 10 años que vive en la tierra caliente del estado de Guerrero durante los años 40 del siglo XX. Su padre fue asesinado y ante el temor de que también a él lo maten, su madre decide enviarlo lejos del pueblo con su tía Emma. Lautaro se refugia viendo libros y espiando a sus tíos que practican el espiritismo. Oiga tía, ¿y qué son los espíritus esos? Ay, Lantarito, estás muy chico para entender. Hay varios mundos. Cuando seas grande yo te enseño. Esta película es Burros, dirigida por Odín Salazar y será presentada en Los Ángeles durante la muestra de cine Guadalajara. La función será en el Teatro 16 del complejo AMC de los Estudios Universal. Deja!